Con la llegada de Internet y la tramitación telemática se complica todavía aún más. Y una de las reclamaciones insistentes de las mujeres con las que hemos hablado es que, por favor, que se simplifique la labor que tienen que hacer, porque es gente voluntaria que dedica su ordenador, su conexión a Internet, su luz, su impresora, sus recursos para hacer aquello que considera que es bueno para el pueblo, pero que encima ven trabas administrativas y burocráticas a la hora de tramitar las subvenciones, las ayudas, etcétera, con Diputación, principalmente, y con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que facilitan y que ayudan a estas tareas, pero en general no se ha diseñado una manera simplificada de poder abordar esta cuestión y para las mujeres en los consejos es realmente importante.